En este vídeo os hablaré sobre el próximo airdrop de Tyco y cómo podéis participar para recibir tokens gratis. Es completamente gratis y pueden ser cientos de dólares, así que no te lo pierdas. Tyco es un ZK Rollup, Zero Knowledge Rollup, diseñado para escalar Ethereum y mejorar su privacidad. Los ZK Rollups agrupan múltiples transacciones en una sola, mejorando drásticamente la escalabilidad y reduciendo los costos de transacción en la red de Ethereum. Tyco ya ha levantado 22 millones de dólares en financiación y tiene grandes inversores por detrás como Sequoia Capital, Generative Ventures, Kuco Inventures o OKEx Ventures, entre otros. Son fondos de inversión muy importantes, así que no puedes dejar escapar esta oportunidad. Para participar en el airdrop de Tyco será muy sencillo. Lo primero que haremos será entrar al Fawcet de Ethereum Sepolia, que lo estás viendo ahora mismo en pantalla, y reclamar 0.5 ETH, ya que Tyco aún está en tester. Se puede reclamar en esta página web 0.5 ETH al día. Y Sepolia es una red de pruebas para Ethereum, donde se pueden obtener tokens gratis para probar DIAPS. Para poder reclamar los tokens, deberéis iniciar sesión primero, en Alchemy Login. Iniciando sesión sencillamente con vuestra cuenta de Google, ya podréis reclamar los tokens. Así que introduciréis aquí vuestra wallet, le daréis a No soy un robot, y únicamente clicándole a Send me ETH recibiréis los Ethereum automáticamente. Una vez hecho esto, iremos al Fawcet de Tyco, en su página web, que os la dejaré en la descripción del vídeo. Así que vamos a Fawcet, y reclamaremos los tokens de Horse, o caballo en castellano, en la red de Ethereum Sepolia. Es decir, estamos en la red de Ethereum Sepolia, ya tengo los 0.5 ETH que acaba de reclamar, y seleccionamos el token de Horse. Aquí le damos a Mintear, y minteamos los tokens, que nos va a dar 50. Una vez que tengáis los tokens de Horse, el siguiente paso es transferirlos a la testnet de Tyco, usando el Bridge. Así que iremos al apartado de Bridge, que es el primer apartado de la página web, este, y transferiremos nuestros Ethereum y Horse de Ethereum Sepolia a la red de Jolnir. Entonces, cogemos mi balance de Ethereum bajado 0.001 al reclamar los tokens de Horse. No es ningún problema, y podéis enviar la cantidad de Ethereum que queráis. Por ejemplo, podríamos enviar 0.4 ETH al día. Total, son Ethereum que se usan en la testnet y que no tienen valor real, y que cada día podéis reclamar, como os he comentado, 0.5. Así que, le damos a Bridge, y una vez los Ethereum han sido enviados, hacemos exactamente lo mismo con los Horse. Vamos a Horse, y como vemos, aquí tenemos los 50 Horse que acabamos de Mintear. Así que, vamos a enviar la totalidad. 50 Horse. Primero aprobamos, y una vez los tokens están aprobados, es el momento de hacer el Bridge de los tokens de Horse. Vamos a hacerlo, clicando al segundo botón. Cuando los tokens ya estén en la blockchain Jolnir, utilizaremos la DApp de Jolnir para hacer swaps, que básicamente es un fork de uniswap V3, como estáis viendo ahora mismo. En esta DApp, vamos a hacer unos swaps para aumentar al máximo nuestras probabilidades de conseguir el airdrop y multiplicar nuestras ganancias, que podrían ser cientos de dólares por hacer tareas tan sencillas como estas. En esta DApp, os recomiendo hacer cualquier swap de Ethereum por Horse y de Horse por Ethereum, ya que cuanto más hagamos, mejor será para el airdrop. Y como todo es gratis, al ser una testnet, mucho mejor. Vamos a hacer los swaps. Aquí tenemos Ethereum, y seleccionamos como segundo token Horse. Podemos intercambiar 0.2 ETH a Horse, que nos dan 1.369.1, bien, vamos a hacer el swap, y lo confirmamos. Por cierto, no os lo he comentado, pero para poder hacer esta práctica, necesitaréis tener Metamask instalado. Quedo ya, por supuesto, que todos lo tenéis y lo habéis configurado previamente. Si no lo has hecho, tengo un vídeo sobre cómo configurar Metamask, que también lo dejaré en la descripción del vídeo para que lo veas. Bien, ya se han intercambiado los Ethereum por Horse, así que ahora podemos hacer exactamente lo contrario. Poner aquí, por ejemplo, el máximo de Horse, e intercambiarlos por Ethereum en esta red de pruebas. Vamos a hacerlo, y nos va a dar 0.208 ETH. Muy bien, pues confirmamos el swap. Perfecto, ya hemos hecho dos swaps. También podemos hacer más cosas. Y es que ahí arriba, veis que tenemos la posibilidad de hacer Pulse. Así que, ¿por qué no hacer un pool? Aquí en Pulse, que la interfaz es exactamente igual a la de un swap V3, seleccionaríamos New Position. Y en esta nueva posición, podríamos probar a hacer un pool de Ethereum y Horse. Y ahora dirás, David, pero intercambiado todos mis Horse por Ethereum. Pues no hay ningún problema, vuelve a hacer un swap para conseguir unos pocos Horse y poder hacer esto. Y así, aumentarás aún más tus posibilidades de conseguir el airdrop. Dicho esto, vamos a seleccionar ahora la comisión que va a recibir este pool. Así que le damos aquí en Edit. Al ser un par exótico entre Ethereum y Horse, lo más recomendable sería escoger las comisiones de 1%. Así que, esto es lo que os recomiendo hacer. Y para no complicaros mucho la cabeza con el rango, podríamos escoger el rango completo, en full range, como si de un swap V2 se tratase. Ya que, esto realmente no nos va a generar ningún beneficio al ser una testnet. Dicho esto, vamos a seleccionar la cantidad en la que vamos a hacer el pool. Aquí podemos poner, por ejemplo, 0.05. En Horse serían 345. Y con esto, pues, lo probaríamos y haríamos el pool. Una vez aprobado, vamos a darle ya en Preview para ver cómo sería el pool. Así que le damos y nos dice que vamos a añadir de Ethereum 0.04999, de Horse 345.9. Vosotros podéis poner la cantidad que queráis, absolutamente lo mismo. La comisión 1% y luego el rango que yo le he puesto de 0 a infinito. Vamos a darle a Add y el pool será creado. Perfecto. Pues, como veis, ya ha sido creado. Aquí le damos a Close. Y aquí en Posiciones ya os aparecerá la posición que acabáis de crear. Y si habéis hecho todo lo que os he comentado en este vídeo, eso sería todo. Seguid estos pasos para reclamar los tokens de Horse y preparaos para el airdrop de Taiko, que puede ser muy importante y ya veis que los pasos a seguir son muy sencillos. Estad atentos a los anuncios oficiales sobre la fecha exacta del airdrop. Yo lo comunicaré en mi Discord, así que si no estás dentro aún, te recomiendo entrar, que es gratis y lo tienes en la descripción del vídeo. Muchas gracias por ver este vídeo y si te ha gustado, deja tu like, ya que eso ayuda al vídeo para el algoritmo de YouTube. Y suscríbete a mi canal para más contenido sobre blockchain y tecnologías emergentes. ¡Hasta la próxima!